¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús. Jesús, yo soy el pan de vida. Jesús es nuestro sustento. Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús nació en Belén, que significa casa de pan. Él es nuestro sustento espiritual y el sustento del mundo. Él sostiene todas las formas de vida. El cuerpo humano necesita alimentarse para poder rendir como se debe. Si comes poco, tu cuerpo tiene pocas defensas. En la parte espiritual es lo mismo. Hay una necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios. Pero desgraciadamente, es la que menos comemos. Preferimos alimentarnos de otro tipo de comida que no es muy nutritiva a nuestra vida espiritual. Dios le dio al pueblo de Israel el maná en el desierto para que se alimentaran. Jesús es el maná de este tiempo. El desierto es el mundo. Y cada uno de nosotros tiene una necesidad de Jesús. Cada uno de nosotros sabemos que en este desierto, alejados de Dios, moriremos de hambre. Pero la mayoría han preferido comer otro tipo de alimento y rechazar la palabra de Dios. Y no nos damos cuenta que espiritualmente estamos desnutridos y somos fácil presa para cualquier tipo de problemas que lleguen a nuestras vidas. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan, capítulo 6, versículos 31 al 33. ¿Cómo se alimentan los creyentes de Cristo? Al leer, estudiar y meditar en su palabra. Dios nos anima a cada uno a levantarnos temprano en el día y recoger de la palabra el precioso maná para nutrir nuestras almas. No podemos acumular la verdad de Dios para otro día. Debemos recoger alimento fresco para cada nuevo día. Demasiados cristianos marcan sus Biblias y llenan sus cuadernos con bosquejos. Sin embargo, nunca se alimentan de Cristo. Lo que nos queda hacer es reflexionar de qué nos alimentamos hoy en día. Lo que tú comes diariamente, eso reflejará tu estilo de vida. Si aprendemos desde joven a comer de la palabra de Dios, nos vamos a ahorrar muchos problemas y sobre todo, podremos llevar una vida ordenada. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan vivo. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de En Luz a las Naciones, en el programa semanal ¿Sabías que? Los nombres pedimos.